de las noticias locales de 24 horas, nos sentimos muy contentos de saber que están del otro lado que nos eligen hoy es 5 de marzo, se acerca el día de la mujer, estamos muy complecidos de tenerles Helen querida, buen día. ¿Qué tal Gaby amigos? Buenos días, gracias por estar junto a nosotros, avanza la semana y seguro también sus actividades, póngale mucho ánimo, póngale una sonrisita y siempre para adelante, mucha fuerza también para cumplir con cada una de las planificaciones. Vamos a arrancar entonces nuestro noticiero, como ya es costumbre sobrevolando el cielo de Quito y hoy nos hemos trasladado hasta el sur de la capital, vamos a volar específicamente, estamos ahí mirando el redondén de la Atahualpa querida Helen. Justo y necesario a esta hora para mostrarles a nuestros amigos televidentes un panorama del sur de la urbe, como ustedes pueden ver poco movimiento vehicular en esta zona del sur, sin embargo más adelante la situación cambia, Quito está nublado, tenemos 12 grados centígrados, así que si no sale todavía de casa, póngase un buen abriguito para que el frío no le afecte, recuerde también que cuando hay esos cambios constantes de temperatura, se registran enfermedades respiratorias, así que es necesario cuidarnos. A esta hora estoy revisando el pronóstico del clima para hoy en la capital y no se prevén lluvias, que es buena noticia, eso es algo bueno, sí, la temperatura llegará hasta 20 grados centígrados a la una de la tarde, así es que bueno, a disfrutar del buen clima en Quito, salga con tiempo y de paso mandamos un abrazo cariñoso a quienes a esta hora están mirándonos en el sur de la capital. Un abrazo para todos nuestros vecinos del sur de Quito que siempre están junto a la señal de Teleamazonas, vamos a iniciar con las noticias. Así es y les contamos que la audiencia de formulación de cargos en contra de 12 personas procesadas en el caso Purga fue suspendida hasta las 16 horas. Nuestra compañera Brigitte Mancheno desde muy temprano está en la Corte Nacional de Justicia para contarnos los detalles de esta información, Brigitte, te escuchamos. ¿Qué tal Gaby, Helen, amigos y amigas televidentes? Así es, 8 de la mañana con 3 minutos y precisamente hace pocos minutos acaba de abandonar las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia la fiscal del Estado Diana Salazar. Esto debido a que decidieron suspender la audiencia hasta las 16 horas de este día y ya pueden ver cómo el resguardo militar se ha reducido. Continúa el vallado en los exteriores de la Corte, sin embargo, los agentes también de policía se mantienen, pero los militares se han retirado ya hasta que se retome esta audiencia que está programada a partir de las 16 horas, donde se realizará la formulación de cargos en contra de los 12 procesados, en este caso Purga, por un presunto entramado de corrupción dentro de la Corte Provincial del Guayas. Es lo que se puede observar a esta hora de la mañana, recordemos un poco haciendo el recuento de lo que ha sucedido en esta audiencia que ha durado ya poco más de 10 horas. Diana Salazar solicitó prisión preventiva contra 11 procesados, sin embargo, para Reinaldo Ceballos pidió arresto domiciliario por ser mayor de 65 años. Bueno, esto fue, estas personas lograron detenerse luego de realizar al menos 35 allanamientos dentro de la provincia del Guayas, en Guayaquil específicamente. Pero queremos conocer quiénes son las personas procesadas a las que el día de hoy se decidirá a dónde llevar, a qué centro de privación de la libertad aquí en Quito se las llevará. Entonces, tenemos preparado un reportaje para que ustedes puedan conocerlos. Veamos. Estuvo vinculado a la función pública durante aproximadamente ocho años. Su último cargo fue el de asambleísta por el Partido Social Cristiano, movimiento en el que se sabe, es uno de los encargados de mover los hilos delante y tras bastidores. Pablo Muentes, hombre de confianza del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien con el apoyo de su partido no ha dudado en enjuiciar a quienes, según él, han intentado afectar su honra. Fue detenido la madrugada de este lunes en su domicilio en San Borondón, junto con su esposa Mónica Alvarado. También fue detenido Fausto Alarcón, quien figura como presidente y representante legal de una compañía de la familia Muentes Alvarado. En el operativo también se aprendió al expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, quien en su momento tuvo como asistente a Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis. En la lista de detenidos también media docena de jueces en Guayaquil. Reinaldo Ceballos es uno de ellos, quien en una sentencia falló a favor de Muentes en un juicio que le permitió ganar cuatro millones de dólares a Banco del Pacífico. En 2023, su despacho fue allanado pues se lo investigaba por prevaricato. Reaparece el cuestionado juez Johan Marfetán, uno de los ya investigados por el caso Metástasis, quien conoció causas vinculadas con la familia del narcotraficante Leandro Norero. Aparecen además otros magistrados, Henry Taylor, Guillermo Valareso, Ramos Lino, Nelson Ponce, todos parte de la Corte Provincial del Guayas. En el operativo no pudo ser ejecutada la orden de detención contra Mercedes Villarreal, exdirectora de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas, quien se encuentra fuera del país. Según su registro migratorio, partió el domingo a Barcelona, España, desde Guayaquil, horas antes de este operativo. No obstante, fue detenido Saúl Mero, con quien Villarreal aparece en esta foto, funcionario judicial de su confianza. También fue detenida la abogada Ruth Solano, quien ha sido procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Purga, como la fiscalía ha bautizado a este caso que se desprende del ya conocido metástasis, vuelve a poner la lupa sobre presuntas conexiones entre la justicia, la política y el crimen organizado. Y bien, como ya lo pudimos escuchar dentro de los procesados, está el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, así como la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Fabiola Gallardo. Y lo que ven detrás de mí, que es el bus en el que llegaron, también se espera que puedan ser transportados hasta el centro de libertad, pues de condición de libertad que se les asigne aquí en la capital. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 7 minutos. Ustedes continúan con más. Un buen día. Buen día también para ti, Brigitte. Muchas gracias. Y la situación lo amerita. Nos enlazamos nuevamente contigo. Ahora les contamos, amigos, que moradores de Solanda, en el sur de la capital, están indignados tras la decisión de la aseguradora de rechazar el reclamo por la afectación de las viviendas luego de la construcción del metro. Estefi Paz se encuentra en el lugar y nos cuenta todos los detalles. Estefi, buen día. Adelante. Así es, muy buenos días. Ayer se dio a conocer esta decisión de la aseguradora de rechazar este reclamo interpuesto por el municipio de Quito a propósito de la afectación en las viviendas de Solanda, aquí en el sur de la ciudad. Fue el alcalde de Quito quien dio a conocer esta noticia. Nosotros les preparamos un reportaje para que ustedes conozcan un poco más de cómo se dio a conocer y cuáles fueron las razones que habría colocado la aseguradora para rechazar este pedido. Veamos. Fue el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien dio a conocer este lunes durante su informe semanal de actividades que la empresa aseguradora no dio paso al reclamo presentado por la afectación de viviendas en Solanda con la construcción del metro. Es una mala noticia recibir de manera negativa la respuesta de la empresa aseguradora. Esto se conoció el día sábado, por lo tanto ahora mismo me reúno con el equipo de trabajo para definir los próximos pasos. Esto se conoce un mes después de que la empresa Metro entregara el informe de la consultoría realizada por GeoGlobal en la que según el alcalde se establecía una responsabilidad parcial del Metro y que le costó a la municipalidad alrededor de un millón de dólares. El argumento que señalan, que no serían contundentes los estudios, ahora, porque eso significará entonces ustedes mismos contraten un peritaje neutro, objetivo, ¿no es cierto?, y vayamos adelante. Pero ya si han opinado universidades, si han opinado firmas consultoras y les sigue pareciendo insuficiente, el tema es dónde está la suficiencia. Los propietarios de las viviendas afectadas de Solanda en el sur de Quito dieron a conocer que no han sido notificados sobre la respuesta de la aseguradora. Además aseguran sentirse engañados y advierten que de ser necesario adoptarán acciones drásticas. ¿Quién nos paga? ¿Quién nos soluciona el problema de nuestra ciudadela que está hundiéndose? Estamos completamente decepcionados de que el señor alcalde hace un mes dijo esperemos un mes. Yo creo que hace un mes ya sabían esta situación y ahora nos salen con que la aseguradora no da paso a esto. Estamos afectados más de 400 casas y esto no se va a quedar así. La vez que vino acá el señor alcalde, él dijo que tres alcaldes han pasado y que no han hecho nada. Entonces ahora ¿qué lo sumamos también a él? Cuatro. O sea, nosotros estamos dolidos y si tenemos que pararlo al metro lo vamos a parar. Los moradores señalan además que a la fecha no se conoce ni siquiera el informe de la consultoría, por lo que reclaman se haga pública esta información. El alcalde de la capital por su parte aseguró que se seguirán los procesos correspondientes en la superintendencia de compañías y seguros. Y bueno, ustedes ya pueden escuchar a los vecinos de aquí de Solanda, del sur de la ciudad. Quienes se han reunido esta mañana están indignados, preocupados y realmente molestos. Alcalde, escucha, Solanda está en la lucha. Alcalde, escucha, Solanda está en la lucha. El metro está pasando. Ellos aseguran que tomarán diversas acciones a propósito de esta decisión que se dio a conocer y es que sin duda les preocupa mucho la situación, especialmente de las personas que aún viven en estas viviendas que han sido afectadas, que nosotros hemos podido observar como varias de ellas tienen grietas, tienen hundimientos. Estamos a esta hora con una de las vecinas moradoras de aquí del sector. Muy buenos días, vecina. Primero recordemos, bueno, a la gente, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas viviendas? Buenos días con todos. En realidad, las condiciones de nuestras viviendas están cada día, se están dañando más, cada día se hunden más, cada día las puertas se traban más, las tuberías se rompen, las paredes se trizan y no podemos arreglar hasta no tener una solución por parte del municipio, porque si arreglamos las casas nos van a decir que no hay evidencia. Vecina, ¿qué es lo que ha pasado con las personas que vivían en estas viviendas? Si bien sabemos que algunas se mantienen en este sitio, hay otras que ya han tenido definitivamente que salir. Sí, algunos vecinos ya no están aquí por voluntad propia, porque no es digno que vivan en una casa donde corren peligro. Algunos están viviendo con los familiares, otros han tenido que ir a arrendar y otros fueron reubicados por el municipio en el Plan Victoria. Y los que no tenemos a dónde irnos, seguimos aquí a pesar del miedo. Realmente lamentable y precisamente esto que usted me comenta, ustedes viven a diario con este temor de que en cualquier momento pueda ocurrir una tragedia debido al estado de las viviendas. Sí, así es, como usted lo puede haber constatado, si pasa un vehículo grande, toda la avenida tiembla. Incluso por esta razón nos suspendieron el recorrido del alimentador del recreo acá a Solanda y la explicación que nos dan es que ellos han decidido que no pase aquí por el tema de hundimiento de las calles. Yo quiero que ustedes precisamente vean parte de los daños que han sufrido los vecinos de aquí de Solanda. En esta zona que ustedes pueden ver, en realidad se evidencia este hundimiento que han sufrido aquí en Solanda. Por ejemplo, esta zona de la vereda tiene un hundimiento bastante pronunciado, tal es así que incluso varios de los adoquines están totalmente descuadrados, zafados, otros ya salidos. Y esto es apenas una parte de lo que viven los vecinos aquí. Nosotros hemos ingresado varias veces a las viviendas, hemos podido observar las grietas también de las casas, cómo tiemblan estas y en realidad es muy... da mucho miedo a veces de ingresar también a estas viviendas. Estamos también con otro de los dirigentes de aquí de Solanda, Fernando Chamba. Muy buenos días. Coméntenos, bueno, primero, cómo recibieron esta noticia del rechazo de la aseguradora de este reclamo. Bueno, la aseguradora no es nada nuevo, que rechaza, no es el primer estudio que lo rechaza, rechaza y hay algunos estudios. Para ellos son dueños de la verdad, lo que ellos dicen. Y totalmente en desacuerdo, indignados por esta respuesta de la empresa General que quiere llevarse los 50 millones, claro que los tienen en España, 50 millones de dólares y dejan destruidas las calles. No les importa el dolor de nuestra gente, aproximadamente 400 familias que están atravesando situaciones muy difíciles, que no pueden ingresar ya a sus casas, no saben a dónde ir. También exigimos, señor alcalde, que dé respuestas inmediatas ejecutando la póliza que tiene para ejecutarla. Señor alcalde, no pretenda cobrarle a los quiteños lo que cuesta en la reparación de los daños en Solanda, daños ocasionados por la constructora y alcahueteada por General Lee, que es la que no quiere hacer el desembolso de los 50 millones de dólares para resolver el dolor y la desesperación que tienen nuestros vecinos. Fernando, ustedes nos han comentado que están dispuestos a tomar también algunas acciones en caso de no ser escuchados por las autoridades. ¿Cuáles son específicamente estas acciones que ustedes adoptarán? También entendemos el día de hoy a las 5 de la tarde tendrán ya una mesa de trabajo con todos los vecinos afectados para definir también parte de estas acciones. Sí, efectivamente esta tarde a las 5 de la tarde invitamos a los vecinos para tomar las mejores decisiones, entre las que están probablemente la toma del mismo metro y las instalaciones de General Lee. Ustedes saben, si no los conocen nos van a conocer en las calles, pero no se van a burlar de nuestro legítimo derecho que ha sido violado, que ha sido un crimen cometido en contra de los derechos de nuestros vecinos. Por lo tanto, señor alcalde, acoja el pedido del señor concejal Fidel Chamba que lo convocan, que lo convoque al señor gerente del metro que está adoptando la misma posición de los otros gerentes que han hecho proteger la póliza. Que venga el día martes 12 a informar qué medidas ha tomado frente a este desastre de respuesta que tenemos por parte de la aseguradora. Bueno, ustedes han podido ya escuchar cuál es el pedido específico de los vecinos de aquí. Ellos exigen respuestas urgentes e inmediatas por parte de las autoridades municipales después de la respuesta que ha dado el día de ayer la aseguradora. Reiterarles también que el alcalde de la capital ha asegurado que va a realizar los procesos correspondientes en la superintendencia de compañías y seguros. Nosotros nos mantendremos también muy pendientes de lo que ocurra aquí en Solán del día de hoy. A las 5 de la tarde está convocada esta mesa de trabajo en la que gran parte de los vecinos afectados también por este problema se reunirán para verificar cuáles serán las acciones a tomar. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a estudio con ustedes, compañeras que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Stefi. Gracias por tu reporte y gracias a los vecinos por compartirnos su sentir. Lo que esperamos, como todos, como quiteños, es que haya una respuesta por parte de las autoridades de la empresa que estaba interesada de la seguridad. Que se sienten sobre la misma mesa para que puedan analizar la situación y ver cuál será la salida para los vecinos de esta zona. Sobre todo que no haya problemas de salud o pérdidas humanas a causa de este, que no llegue a que pase algo grave para que se tome acción. Es lo que esperamos. Ahora les contamos que la audiencia por presunta infracción electoral en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se desarrolló el día lunes. Ayer la defensa de Muñoz y sus denunciantes presentaron pruebas y alegatos para que el juez tome una decisión sobre si el burgo maestro cometió una infracción electoral grave o no. Más de cuatro horas duró la audiencia única oral de pruebas y alegatos en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Desarrollada la mañana y tarde de este lunes, allí se expusieron los principales motivos por los que Juan Esteban Guarderas y Mónica Jaramillo denunciaban a Muñoz. Acusándolo de presunto proselitismo político al apoyar a la candidata del correísmo, Luisa González, en su campaña por la presidencia de la República en 2023. Él dice que iba a ser una universidad en el sur de Quito, eso es como alcalde, no como un individuo, que iba a haber una ampliación del metro hacia el sector de Carapungo y Calderón. Obviamente él estaba hablando como alcalde, hacer campaña para Luisa González. Sobre estos videos previamente notariados según los denunciantes, la defensa de Muñoz sostuvo que los mismos publicados en diferentes redes sociales no contarían como prueba. Los archivos digitales no garantizan la integridad de un proceso que responda a una cadena de custodia verificable ni confiable. Los archivos no permiten determinar día, hora, lugar en que se produjeron. Apenas pueden determinar el día en que se publicó. Mientras esto ocurría, simpatizantes y detractores de Muñoz se convocaron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, en donde se registraron algunos disturbios. Lo que llamó la atención durante el desarrollo de esta audiencia es que el abogado de Muñoz y expresidente del TCE, Arturo Cabrera, pidiera a Fiscalía que investigue un presunto delito de suplantación de identidad por inconsistencias en la firma de Jaramillo al momento de presentar la denuncia. A la audiencia acudieron asambleístas de la Revolución Ciudadana y concejales de Quito, quienes dijeron asistieron para brindarle apoyo a Muñoz, aunque él no fue, pero sí se pronunció en su enlace Ciudadanos Semanal. Porque mi equipo jurídico ha analizado la denuncia y no encontramos ningún fundamento. Ahora, una vez finalizada la audiencia, el juez tendrá 20 días para dar un dictamen que podría ir desde una sanción por 9 mil dólares, la suspensión de derechos políticos hasta por dos años o incluso la propia destitución de Muñoz. Ocho de la mañana con 20 minutos, vamos con otros temas. La Agencia Metropolitana de Tránsito alista una nueva estrategia para disminuir las probabilidades de accidentes de tránsito en Quito. Este fin de semana se implementará el plan 50 kilómetros, es la clave, desde las 5 de la mañana. 91 emergencias atendió la Agencia Metropolitana de Tránsito durante el sábado y domingo pasado, una cifra que alerta a las autoridades, más aún cuando estos siniestros dejaron 7 fallecidos. El primer elemento, la coincidencia de alta velocidad, lluvia, es decir, por lo tanto, la calzada mojada y curvas. Lo otro, en algunos casos, consumo de licor. Ante esta situación, el director de la AMT, Washington Martínez, dio a conocer que se lista una estrategia para fortalecer el plan 50 kilómetros, es la clave, en las principales vías de la capital. Vamos específicamente este sábado, vamos a reforzar totalmente y vamos a cambiar el horario, de tal manera que usted sale a las 5 de la mañana y no sé si la solución es que usted sale y va a encontrar congestionada la Simón Bolívar. Va a encontrar congestionada la Mariscal Sucre, va a encontrar congestionada las vías porque es donde se dieron estos accidentes, no tengo otra alternativa. Es así que los agentes estarán desplegados en estas arterias viales apenas termine el toque de queda a las 5 de la mañana. Están los primeros vehículos sobre la Simón Bolívar, deteniendo la velocidad, lo mismo hacer del Tumbaco hacia acá, lo mismo haremos de Calderón y en todas las vías. Es preferible que la gente me hable porque hay congestión, pero ha bajado la velocidad y ha bajado los muertos y los heridos. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que solo durante el fin de semana se sancionó a 25 personas por conducir en estado de embriaguez. Tres de ellas marcaron un nivel de alcohol en sangre alarmante que incluso puede causar inconsciencia. Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la Panamericana Norte, en el sector de Guayabamba, por el escuadrón de carreteras. El cuerpo de bomberos de Quito y de Pedro Moncayo, en conjunto con la Policía Nacional, atendieron la emergencia, mientras que el ECU 911 informó que dos personas resultaron heridas. Y hablando de accidentes de tránsito, también esta mañana estábamos con nuestra compañera Lucy Clavijo, quien nos informaba la situación que se presentaba en el sector de Gualo, hasta el redondel de Zambis, había carga vehicular. Las autoridades ya también informaron al respecto. Así es, la Simón Bolívar por unos momentos estuvo completamente cerrada. Ahora la actualización es que justamente ya se encuentra habilitada un carril en sentido norte-sur de la avenida Simón Bolívar, en el sector de Zambis, a la altura del de Gualo, justamente, porque ya se está retirando este vehículo que está obstaculizando ahí el paso. Tenía fallas mecánicas, dijeron las autoridades a través de su cuenta de X. Y usted también, si transita por estas vías o por cualquier vía de la capital, tome en cuenta, abra un ratito la cuenta de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que se actualice o para que conozca minuto a minuto lo que ocurre en las vías de la capital y así no le agarren estos trancones. De acuerdo, y si usted ahora nos está escuchando, tiene algún familiar que salió a este momento y con dirección a esta zona, pues adviértale que estará el tráfico complejo porque solo hay un carril abierto. Hacemos una pausa. Vamos a una pausa, amigos, pero al regreso más noticias. Quédese junto a nosotros. La noche de la mañana con 26 minutos. Seguimos juntos. Gracias por elegirnos. Y les contamos que tras un recorrido por las principales carreteras afectadas en la provincia de Sáchila, el ministro de Transporte, Roberto Luque, detalló que se priorizará la intervención en la vía Aloax Santo Domingo y también la vía paralelo cero. Un puente delta de aproximadamente 45 metros de longitud será colocado en el kilómetro 82 de la vía Aloax Santo Domingo. Así lo informó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien además detalló que el cuerpo de ingenieros del batallón Montúfar estará a cargo del diseño de los estribos, mientras que la prefectura Sáchila se encargaría de la construcción de los mismos. Tenemos previsto que eso pueda durar de tres a cuatro semanas y en paralelo nosotros vamos a avanzar con el armado, el traslado de las piezas que están cerca al punto, al sitio, y vamos a armar el puente a un costado. Esto esperamos que sea entre la segunda y tercera semana abril. Es un puente en celosía para todas las cargas de tráfico de vehículos livianos, buses, camiones. Además se refirió al conflicto legal que existe en la jurisdicción Sáchila respecto a esta carretera, pues afirma que hasta que la Corte Constitucional no emita una resolución, el Ministerio de Transporte no puede solicitar la competencia de la vía Aloax Santo Domingo. En ese sentido yo me he comprometido hoy para ver qué se puede hacer y ver si es que ellos pueden adelantar de una u otra manera esa decisión. Otra de las carreteras que se encuentran en malas condiciones es la vía Las Mercedes-Los Bancos, la cual sería intervenida en el tercer trimestre de este 2024. Y con un crédito del Banco Mundial, una vez que se pueda aumentar el presupuesto del Ministerio, tratar esa vía. Finalmente el ministro confirmó la colocación de un puente Bailey en la vía paralelo cero, carretera que conecta las provincias de Manaví y Santo Domingo de los Áchilas. Este puente está siendo movilizado desde Zamora, Chinchipe, y se prevé que esté listo la primera semana de abril. Y ahora vamos a hacer contacto con Paul Coelho, quien se encuentra en el kilómetro 82 de la vía Aloax Santo Domingo, donde se registran varios deslizamientos de tierra, justamente producto de las fuertes lluvias. Hola, Paul. Gracias, chicas, amigos. Un buen día para todos. Efectivamente me encuentro encima del puente Lelia, ubicado en el kilómetro 82 de la vía Aloax Santo Domingo, puente que colapsó hace pocos días, producto de las fuertes lluvias que han caído en estos últimos días en este sector, y que ha generado muchísimas complicaciones, especialmente en el tema vial de la gente que quiere trasladarse desde la provincia de Santo Domingo hacia la provincia de Pichincha y viceversa. Pero también ha generado complicaciones al transporte pesado que diariamente transita y traslada productos en esta importante vía que conecta justamente la sierra con la costa ecuatoriana. Hemos conversado con algunos moradores de este sector y esperan que las autoridades en este caso generen una rápida solución a este inconveniente, pero también de lo que hemos podido evidenciar en el traslado hasta este punto es varios deslizamientos de tierra, especialmente en el kilómetro 42 y en el kilómetro 52. Así que tomen mucha precaución a los vecinos, a las vecinas que quieran movilizarse hasta este punto. Tampoco vimos una señalética o un bloqueo de la vía por parte de las autoridades. Nosotros llegamos con total tranquilidad hasta este punto y podría ser un riesgo si es que hay ciudadanos, por ejemplo, que no conocen del desmoramiento de este puente. Podemos ver también que las cooperativas de transporte que diariamente circulan en este sector se han ingeniado para ayudar a los ciudadanos que quieren continuar con su camino. Y como pueden observar en imágenes, los vehículos, los transportistas esperan a los ciudadanos que quieren trasladarse hacia Santo Domingo para que continúen la ruta. Y lo que han hecho es continuar su camino a través de un puente que se ha instalado en la parte izquierda de este puente colapsado. Los ciudadanos transitan por este puente y continúan su ruta en los transportes públicos que les están esperando a los extremos de este puente. Ayer estuvo el ministro de Transportes y Obras Públicas en este sector un poco levantando información y analizando cuáles pueden ser las soluciones a este inconveniente de lo que conocemos. En los próximos 20 días se colocará un puente Bailey para solucionar especialmente el tema vial. Nosotros acá permaneceremos para contarles más detalles. Esperemos que las autoridades el día de hoy también lleguen hasta este punto un poco para conocer si es que hay cambios y para verificar cuándo mismo se va a generar una solución a este inconveniente. Les estaremos contando más detalles. Con esta información regreso a Estudios, amigos, un excelente día para todos. Gracias, Paul, por tu reporte tan completo. Vamos ahora a seguir hablando sobre las afectaciones de las lluvias y es que tras las intensas lluvias, más de mil familias fueron afectadas en la zona rural de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Cuatro ríos se salieron de su caudal y inundaron calles y también viviendas. El desbordamiento de tres ríos en la parroquia Febrez Cordero en Babaoyo, provincia de Los Ríos, deja más de 600 familias afectadas. Las fuertes lluvias de la madrugada de este lunes dejaron las calles y las viviendas anegadas. Según el levantamiento de información de gestión de riesgos, los sectores más afectados son la chontilla, el tigrillo, Febrez Cordero, la lucha y el volante. Porque la producción, el cacao, el verde, todo se nos está dañando. La situación se repite en la parroquia La Unión. En esa zona, el río Clementina desbordó y dejó bajo el agua a los sectores La Puntilla y varios poblados de la hacienda La Clementina. Tuvieron que alzar sus electrodomésticos para protegerlos del agua. Se ha ido a pique, ahora de mañana fue esto. De ahí, si hubiera sido de noche, tuviéramos más en peligro esto. Antes se avanzó a alzar las pocas cositas que uno tiene. Actualmente en la zona rural de Babaoyo se contabilizan más de mil familias afectadas que esperan por vituallas, agua y alimentos, tras la difícil situación que atraviesan con la crudeza de la estación invernal. Morona, Santiago es la provincia con el mayor número de casos de le maniasis, según los datos que proporciona el Ministerio de Salud Pública. Por esta enfermedad es causada por la picadura de un mosquito. Se contabilizan un total de 124 pacientes. Las personas infectadas sufren graves afectaciones por la presencia de llagas en su piel. Vamos hasta este punto del país con nuestro compañero Wilson Cabrera. Wilson, adelante. Compañeras, amigos televidentes, buenos días. Así es, me encuentro aquí en el Hospital General de la Ciudad de Macas para comentarles de que en esta provincia de Morona, Santiago, se encuentran el mayor número de casos de pacientes con le maniasis. Al respecto, les hemos preparado un informe. 32 pacientes con le maniasis ha registrado el Ministerio de Salud en Morona, Santiago. Según un informe de la Gaceta de esta cartera, en esta provincia, se presentan el mayor número de pacientes infectados por el insecto denominado flebótomos hembra, conocido también como asa branca. La le maniasis es una enfermedad parasitaria, la cual es provocada por la picadura de un mosquito principalmente, lo que genera una lesión, que al inicio es una tipo pápula, que posteriormente, luego de ser eliminada esta, termina en una úlcera. Médicos que están a cargo de estos tratamientos reconocen que de acuerdo con los datos del año anterior, la cifra se ha incrementado y temen que hayan más pacientes que se estarían autodiagnosticando. Es una especie de llaga en forma de sacavocado que al borde está normal, pero por dentro está toda lastimada y eso no cicatriza por más de 15 días. Estas lesiones, para yo diagnosticar que es un paciente con le maniasis, tengo que hacer un examen que se llama un raspado de herida. Las causas para la proliferación de este tipo de vector se debe a que en las zonas rurales e incluso urbanas haya aguas estancadas, lo cual es propicio para sus criaderos. Una roya que no corra, ahí se le produce el mosquito Lutzome, que es el mosquito de la le maniasis, o también se le llama manta blanca. Generalmente aquí, en Morona, lo que se ha tratado es una le maniasis cutánea, la que se ha presentado principalmente en estos pacientes que han acudido a la unidad operativa. Por ahora, según las estadísticas, Morona-Santiago, en el país, es la provincia con mayor número de personas que sufren esta enfermedad peligrosa. Llegamos hasta este centro hospitalario con el objetivo de conseguir información sobre cuántos pacientes se habrían hecho atender en esta casa de salud pública, pero lamentablemente no hemos podido tener información al respecto, en virtud de que dicen que si no hay autorización de la Zonal 6 de Salud, o el Ministerio de Salud en Quito, no se puede entregar la misma. Ahora regreso con ustedes en Estudios. Buenos días. Buenos días, Wilson. Gracias por tu reporte. Ahora les contamos que el programa de cooperación Eurofront entregó un sistema de monitoreo para el Centro Nacional Fronterizo de Rumichaca. El moderno equipamiento fortalece el control y también el registro para la lucha contra la trata y tráfico de migrantes. El Centro Nacional de Atención en Fronteras, ubicado en el Puente Internacional de Rumichaca, cuenta con un nuevo sistema de videovigilancia con analítica de datos y dos salas para entrevistas que permitirán reforzar el control migratorio y la seguridad en la frontera de Ecuador con Colombia. La lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que son delitos que afectan gravemente a los derechos humanos, la vida, la integridad y la seguridad de las víctimas. Este moderno equipamiento fue donado por la Unión Europea a la Subsecretaría de Migración Ecuatoriana a través del programa de cooperación Eurofront, mejorando la capacidad para identificar a posibles víctimas de redes delincuenciales que operan en esta zona fronteriza. Ofrecer una diversidad de realidades, de experiencias europeas, pero también de la región. La cooperación internacional aporta significativamente a los planes de seguridad que impulsa el Ministerio del Interior para hacer frente al crimen transnacional que rebasa fronteras, afectando principalmente a los grupos vulnerables que se encuentran en condiciones de movilidad humana. Hoy estamos dando nosotros un mensaje, un mensaje a esas estructuras. Les estamos diciendo no les vamos a dejar tranquilos, no vamos a permitir que sigan abusando de personas vulnerables. El sistema de videovigilancia compuesto por 24 cámaras cuenta con capacidades de reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares y un contador de personas instalado en puntos estratégicos de Rumichaca para investigaciones y análisis forenses. La parte preventiva, la parte investigativa, la parte de inteligencia está siempre disponible para que tengamos ese esfuerzo acumulado de todos nosotros en un mejor país. Este equipamiento permitirá mejorar el control fronterizo contra las estructuras criminales, por ello será replicado en la frontera sur del país. Estudiantes de un instituto aseguran que cumplieron con sus estudios y con los pagos correspondientes como primer requisito para sacar la licencia profesional de conducir. Sin embargo, denuncian que la institución no les da la documentación para culminar el trámite. Los estudiantes dicen que son más de 300 personas las perjudicadas. Este grupo de personas llegó hasta el instituto donde cursaron estudios superiores para sacar la licencia profesional de conducir, pero la oferta por parte de la institución aseguran no se cumplió. Estamos aquí en el instituto reclamando. Tenemos ya seis, más de seis meses que se graduaron en el curso de licencia profesional tipo C. Nos entregaron este documento como prueba de nuestra graduación y hasta la fecha no son capaces de dar la cara y decirnos por qué motivo no nos entregan las carpetas para nosotros poder sacar la licencia profesional. Según los estudiantes, son decenas de personas las perjudicadas. Somos más de 303 afectados. De ese cuenta son 1.200 dólares por cada uno de nosotros y no solo es la ciudad de Quito, sino somos varias provincias donde está Loja, Río Bamba, Guayaquil y muchos afectados y necesitamos porfa que agiliten este trámite. Manifiesta que pagaron todos los rubros y que no les cumplieron. Hemos llamado, hemos mandado correos, tenemos de igual manera tenemos nuestros pagos al día por cada examen, por cada supletorio cobraba un valor de 50 dólares. Según los estudiantes, el proceso regular era que luego de obtener el título en este instituto ellos tenían el aval para acercarse a la Agencia Nacional de Tránsito y realizar el trámite correspondiente que les permita sacar la licencia, pero que no han logrado hacer este trámite. El instituto ha hecho cartas, solicitudes a la NT solicitando únicamente aprobaciones para nuevos inicios de clases, más no ha hecho una solicitud o los ingresos de los documentos y si es que los ha hecho los ha hecho atrasado. Hemos ido a la NT y en la NT nos han dicho que es ineficiencia del instituto al no ver, al no enviar toda la base de datos. Solicitamos una entrevista con las autoridades del instituto y aseguraron que nos atenderían este martes. Ocho de la mañana con 40 minutos. Seis de cada diez personas tienen sobrepeso y obesidad en el Ecuador para concienciar sobre este problema de salud pública que afecta mayoritariamente a personas de entre 20 y 59 años. Cada 4 de marzo se conmemora a escala mundial el Día contra la Obesidad. Los doctores lo denominan la nueva pandemia. Se trata de la obesidad, una condición médica que actualmente la tiene el 13% de la población mundial, pero en Ecuador las cifras son aún más críticas. Aproximadamente seis de cada diez ecuatorianos tienen el problema de sobrepeso y obesidad y esto lo hemos venido evidenciando desde las pequeñas edades. Esta condición a largo plazo genera diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, patologías que según el Ministerio de Salud son las principales causas de muerte en Ecuador. El infarto agudo de miocardio, la diabetes tipo 2, el accidente cerebrovascular y las enfermedades hepáticas por hígado graso. Esta condición se previene desde la primera infancia. Los expertos recomiendan mantener una alimentación en la que predominen las frutas y verduras. Que los alimentos sean lo menos procesados posibles, que las carnes no las hagamos fritas, sino que las hagamos en estofado o asado. Además, es recomendable realizar actividades físicas diariamente. La OMS recomienda realizar de 30 a 60 minutos de actividad física cinco veces a la semana. Zulema es una paciente que tenía obesidad crónica. Ella afirma que desde que cambió su estilo de vida, mejoró su estado de salud. Me siento muy bien, activa, mucho cuidado en la alimentación más que todo, comer en pequeñas porciones y como se dice la comida saludable. Para crear conciencia sobre esta problemática mundial, cada 4 de marzo se conmemora el día contra el sobrepeso. Para prevenir esta enfermedad, el Ministerio de Salud implementa campañas de lactancia materna, alimentación escolar, etiqueta de alimentos y también implementará departamentos de nutrición en los centros de salud. El Ministerio de Inclusión Económica y Social informó que hasta mayo se habrá cancelado los rubros pendientes con las organizaciones que tienen convenio con esta cartera de Estado y que en días anteriores en este noticiero denunciaron estar cuatro meses sin sueldos. En este noticiero les presentamos un reportaje sobre la queja de las educadoras de un centro infantil que denunciaban el impago de sus haberes por más de cuatro meses. Les cuidábamos y pero aparte del cuidado nosotros ofrecemos también lo que es la estimulación por medio de actividades, de juegos. La autoridad respondió, según el viceministro de Inclusión Económica y Social específicamente sobre este caso manifiesta que es un convenio entre el ministerio y una fundación y que la responsabilidad no solo recae en esta cartera de Estado. En donde lo que tú haces es firmar con una organización social o con un GAS un convenio en el cual tú lo que haces como Mies es otorgar el 80% del financiamiento y el 20% lo pone la organización. Pero manifiesta que este no es un único centro a escala nacional y que se debe deudas que arrastraron desde el gobierno anterior por más de 26 millones de dólares. Desde el día en el que ingresamos al gobierno hasta la actualidad de esos 26 millones se han pagado cerca del 40%, es decir, más de 10 millones de dólares. Según el ministerio hasta mayo se pagará pauletinamente a todos los centros. En la actualidad el ministerio de Economía y Finanzas ya se encuentra pagando los rubros adeudados a diciembre del año 2023 y esta semana va a procederse a pagar un mes más. El viceministro de Inclusión aseguró también que se está analizando la situación de las educadoras. Mal haríamos en comprometernos con las educadoras a poderlas vincular al servicio público. Entonces, en ese sentido, esa no es una opción para esta administración, pero la opción sí es garantizar que estas educadoras tengan un trabajo con una organización o una institución que pueda sostener sus relaciones laborales. El MIES tiene convenio con más de 400 entidades a escala nacional. El 80% corresponde a municipios y juntas parroquiales y el 20% con organizaciones civiles. de la escuela de la semana de la cancha de Teleamazonas. Eso. Mejor completo el equipo, ¿no? Sí, sí. Lo refuerzan. Lo reforzamos, exactamente. Buen día con todos. Les doy un descansito. Les doy un descanso, un respiro. Mientras hablamos de deportes, ustedes toman aliento para seguir informando al país. Yo quiero preguntarles a ustedes ¿Qué son mis dos MasterChef celebrities? ¿A quién hacemos barra hoy? Qué difícil está De lo que hemos visto Yo creo que los tres han tenido un progreso espectacular Lo de Yalal Creo que lo tenía guardado en el sombrero Siempre dice que no cocina No cocina muy bien Cocinaba espectacular No se la cree El único en MasterChef que no cocinaba Este pedido ¿Qué dejó su suegra cuando ella vino? La oreja Pero ya se reivindicó Ya tuve que hacer ahí delante de la suegra También podemos hacer nuevamente Entonces cualquiera de los tres podría ganar Ustedes que los tuvieron cerquita Cualquiera de los tres podría ganar Y podría ser un gran MasterChef Y creo que es momento también de decirle a la gente Muchísimas gracias a nombre de Teleamazonas Por todo el apoyo que hemos tenido desde casa La televisión sigue siendo protagonista También para unir a la familia Y sobre todo este canal Que siempre le apuesta a este tipo de proyectos Así que muchísimas gracias a todo el público Hoy es la gran final Ustedes ya están colocando ahí Sus favoritos en redes sociales No nos queda más que decirles Que hoy será un programa especial Team Yalal Team Anthony Team Nicky Así es ¿Con cuál se identifica más? Y recuerden que es una competencia Es un programa Es un programa Es un programa Mucha gente se ha tomado a pecho Realmente Despierta pasiones MasterChef Felicidades también a la producción Que de verdad que qué orgullo ser parte de Teleamazonas Y que se invierte en algo tan bien hecho Así es De verdad Bueno, hoy a las nueve de la noche arranca Si mañana venimos con ujeras Sabrán disculpar Sabrán disculpar Exactamente Arrancamos entonces con las efemerides Pensé que no me hacían caso a mí Solo a la jefa Solo a la jefa ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, un día como hoy 5 de marzo Dice el calendario Marca Que hoy es el día mundial De la eficiencia energética Creo que es necesario hablar de este tema Desde casa Cuando todos Y cuando pasamos también Una situación Nosotros con una crisis energética Hace poco Más todavía Así es Creo que todos tenemos Que arrimar el hombro siempre No solo por nuestro país Sino por el mundo Para poder ahorrar energía Hace conciencia Acerca de cuánto gastamos Lo que consumimos Lo que Esa gana de De ser consumistas Y cada vez Le apretamos más al planeta Y a propósito Ya mismo se viene la hora del planeta ¿Cierto? ¿Cuándo es? Esto es No tengo clara la fecha Pero que se debe pagar Por una hora Si, vamos a dar respiro Al planeta una hora Pagando Seguramente Lo que no necesitamos Que esté encendido Y nos olvidamos Ya vamos a la casa Y vemos todo encendido Todo enchufado Hay que darle un respiro Y ahora con la tecnología Que prácticamente Todo lo que utilizamos Necesita Requiere de energía Entonces si es necesario Ahí hacer conciencia Y no solo también conciencia También existe otro lado La gente O las familias Que no cuentan Con este servicio Por ejemplo Nosotros Con el canal Visitamos hace pocos días Palma Real En la zona de San Lorenzo Ahí donde empieza Prácticamente la patria No cuentan con el servicio De energía Los niños Las familias Y que es bastante complicado Increíble pensar Que en este siglo Que como estamos viviendo En las grandes ciudades Con la tecnología Basadísima Y que existan zonas Donde todavía no tienen Ni agua potable Ni luz eléctrica Es Increíble Y nosotros derrochando Si hay que tomar conciencia De vez en cuando Ayúdenos Primero Pequeños cambios Como por ejemplo Hay mucha gente Y me incluyo A veces me olvido Dejo enchufado El cargador del celular O del computador Y solo lo dejo ahí Eso sigue consumiendo Eso sigue consumiendo Por supuesto Estamos en una habitación Si va a salir Apague Apague Son cosas sencillas Tener esa conciencia Por nuestro planeta Por las generaciones Que vendrán Miren lo que estamos hablando De esto de Tener un poco de conciencia Un día como hoy En el 85 Hubo un gran incendio En las Islas Encantadas En Galápagos Nunca se llegó a decir Realmente Que lo provocó Pero muchos Informes Muchas lecturas Que vengo realizando Dicen que una colilla De cigarrillo Un gran incendio En el tesoro Más valioso Natural Tesoro natural Más valioso Del mundo Entonces Si hay que tomar conciencia De paso Deje de fumar entonces O sea Aproveche por ahí Aproveche por ahí Usted se hace bien Le hace bien al planeta Así que recordando Estos hechos Que no son tan positivos Podemos hacer un cambio Social General En beneficio de todos Vamos a poner música Esta mañana Por favor Y un día como hoy Un 5 de marzo Pero se publica Pero del 96 ¿Quién usted? 96 Ajá Se publica Elvis 56 Y este es un disco Comence la